¡Suscríbete al canal! Creo que son de las cosas que más vida te bajan Ahorita estoy peleando contra un Piliquitay o Palacatay, Piyagay, lo que sea Es un enemigo que se liberó como una misión secundaria Según recuerdo son alrededor de 12 casas recompensas Estos casas recompensas van a estar en todo el mapa Necesito vencerlos a todos para, pues, no sé Yo creo que me van a dar un premio o algo así Y en realidad sí son muy fuertes Ahorita se me complicó todo porque, pues, lo taqué mientras estaban otros soldados Así que ya estoy valiendo madre Se supone que tengo un nivel competente Como para poder hacerle frente a este enemigo Creo que este tiene un nivel 22, yo tengo un nivel 24 Sin embargo, no es suficiente También para esto tiene que ver bastante la habilidad con la cual te enfrentas Y no solo eso, también tienes que encontrar el patrón de ataque del enemigo Como pueden ver, también cuento con la ayuda de la naturaleza De la madre naturaleza que viene a tratar de salvarme El maldito pellejo Desafortunadamente traté de utilizar lo que no tenía que utilizar en ese momento El arco y flecha Todavía no lograba acostumbrarme a los controles Que es una de las cosas muchísimo muy importantes para este juego El arco y flecha es infuncional Lo peor de todo es que al tratar de utilizar esa ira Mi contador de ira ya estaba en aumento Bueno, esos enemigos son bastante listos, fuertes y ni modos Ya les había dicho Se necesita hacer un upgrade completo Tanto del personaje como también de las armas Porque si no se hace Entonces pues vas a perder de una forma inevitable También tiene que ver esa habilidad con la que puedes evadir los ataques Pero más que nada es el nivel de daño que logras hacerle Lo cual yo creo que es lo más importante Encontrar un arma que sea lo suficientemente fuerte Como para causarle un daño Que te ayude más que nada a poder sobrevivir Porque al menos que en mi caso Bueno, sigo siendo muy débil en ese aspecto Le gané Le gané Gracias por ver el video